¿Qué tal? Buen día. ¿Qué es el gobierno electrónico? En la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública del 2021, se define al gobierno electrónico como aquel que hace uso de las TIC en los órganos de la administración pública con la finalidad de mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Este tipo de gobierno es una herramienta fundamental para la modernización de la gestión pública, debido a que complementa y acompaña la gestión por procesos, apoya el seguimiento y evaluación y permite impulsar el gobierno abierto. Según el Decreto Legislativo número 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, el gobierno digital comprende el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las entidades de la administración pública en la gobernanza, gestión e implementación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos y servicios digitales de valor para los ciudadanos. Además, este utiliza de manera estratégica las tecnologías digitales y datos de la administración pública con el objetivo de crear valor público. En el Perú, el ente rector en materia de gobierno tecnológico, de acuerdo al artículo número 8 del Decreto Legislativo número 1412, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, es la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital. El gobierno electrónico posee enfoques que pueden ser analizados desde. La mirada del ciudadano usuario generalmente es el más avanzado. En esta, les toca a las instituciones abordar aspectos de trabajo en las ventanillas únicas de atención al ciudadano o empresas. Las definiciones alrededor de los servicios públicos en línea y el aprovechamiento de los diferentes canales, como presencial, telefónico, virtual, entre otros, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de los ciudadanos y empresas, permitiendo un mayor acceso a la información y a los servicios públicos organizados. Otro aspecto que debe seguir siendo abordado es el trabajo sobre las plataformas web institucionales y las vinculadas con la transparencia de información, entre otros temas que son parte del cambio que se puede impulsar en las instituciones públicas. En cuanto al enfoque interno, en este, las instituciones públicas pueden aplicar las TIC en distintos ámbitos vinculados con su gestión institucional, como son las diversas herramientas de información y de gestión de bases de datos que optimizan las labores, las herramientas para optimizar los procesos internos y la interacción e interoperabilidad entre las entidades del sector público. Este análisis se encuentra en la misma línea de cómo se plantea en la Agenda Digital Peruana 2.0. En este se menciona que es importante contar con una plataforma de interoperabilidad que permita a los usuarios interactuar y gestionar la diversidad de componentes con la utilización de diversos productos de múltiples proveedores en diferentes organizaciones, de forma que cada institución puede obtener la información previamente definida y estandarizada que le sirva de base para implementar en forma masiva servicios públicos en línea a través de portales de internet y telefonía móvil.